¿Qué onda gente? ¿Cómo están? En este video no decidí ponerles un gameplay de fondo debido a que es un tema un poco serio del cual quiero tratar con ustedes porque tiene que ver con muchas cosas que yo he dicho durante muchos años Ustedes saben que yo les dije a ustedes que yo no me voy a vender a Softnix y no me voy a vender a XS5 Yo seguiré siendo real, siendo claro y lo voy a seguir siendo, ¿vale? Ahora me he puesto una meta tratar de que el último par de años que le queda a Operation 7 Latino se pueda disfrutar un poco más que sea agradable jugar Operation 7 y para yo tratar de mejorar el juego necesito la ayuda de ustedes y también tengo la ayuda de Papi Arca que es un youtuber antiguo Hay youtubers que suben contenido de Operation 7 Latino que son nuevos y está bien, están haciendo muchas visitas y está bien y sigan para adelante y ¿por qué no? algún día hacer una colaboración pero Papi Arca es un youtuber antiguo yo también y eso quiere decir que nosotros queremos tratar de mejorar Operation 7 Latino y que los suscriptores que tenemos que ya no juegan OP7 y que de pronto ven que el OP7 cambió pues que regresen así vamos a ver el juego un poquito más lleno y todos son sueños que así como yo también soñaba con el desvaneo de cuentas y la gente no, Daniel, estás soñando no te van a prestar atención y se logró de hecho ustedes pueden ver que mi cuenta está desvaneada ahora me quiero poner una meta y yo sé que voy a recibir mucho hate mucho odio mucho negativismo como chingado se diga pero eso hace que este tema se viralice digamos así que más que se viralice es que llegue a las personas correctas este video y ahorita ¿qué quiero lograr? no solamente quiero lograr que OP7 se mejore sino también mejorar los premios yo sé a ustedes qué les interesa como premio yo sé que si yo hago un evento o Sofnix hace un evento y le regala esta basura que aunque es útil pero no es un verdadero premio ustedes no van a quedar conformes ustedes no van a quedar conformes con que le den estos items ustedes no van a querer esos items ustedes van a querer esto ustedes van a querer esto van a querer esto o un maestro de armas piernera mochila de tres espacios yo sé lo que ustedes quieren en dos permanentes yo sé porque yo soy jugador de OP7 hace muchos años y yo sé lo que ustedes quieren ¿vale? no crean que soy así de menso para yo darles a ustedes un regalo de una granada de oro o un cinturón de dos espacios no, yo sé lo que ustedes quieren traje de experiencia o traje 90% de oro entonces ¿a qué voy con eso? de que denos ustedes a nosotros la oportunidad a Papi Arca y a mí de tratar de mejorar Operation 7 Latino que los siguientes eventos de insignias sean eventos de insignias que valgan la pena y que uno participe porque uno dice ¡wow! son buenos premios pero miren esta basura nadie se va a motivar a hacer todas las insignias por esos premios basura que hay ahí y una de las cosas que yo quiero llegar a cambiar son los premios de insignias y el playtime que por estar una hora te den algo bueno por estar dos horas te den algo mejor y así sucesivamente y son muchas propuestas que tengo que yo sé que se van a lograr la mayoría y son muchos premios que yo quiero dar a la comunidad y por eso tengo el apoyo de los desarrolladores y de Sofnix pero no por eso me voy a callar de hecho si ustedes han estado al tanto de mi canal van a ver que recientemente subí un video diciendo que chingados están haciendo la gente que lee los tickets los de Sofnix que están haciendo que no han baneado al usuario que yo reporté no porque me estén ayudando me voy a callar voy a hacerme el menso el que no escuché el que no vi nada no, yo voy a seguir diciendo las cosas claramente obviamente en otro tono sin insultar porque insultando realmente no es que logre mucho si, si yo insulto empresa de mierda a ustedes les gusta y eso está pro porque les gusta a ustedes pero no porque les digas eso me van a hacer más caso que bueno que se pudiera hablar más claro y todo y que todavía ellos pudieran cooperar y arreglar los errores que todavía están el sistema de votación el interfaz que nada que lo cambian el bug de punto rojo el problema que ya uno no puede expulsar a los miembros de clan y muchos más errores que todavía hay durante años incluso más de una década y todavía no se arreglan que bonito que en este poco tiempo se pudiera arreglar yo sé que es imposible arreglar en poco tiempo lo que no se hizo en más de 10 años pero denos la oportunidad Papi Arca y a mí de tratar de arreglar esto este cochinero que dejó el GM Deus varias cosas que estamos en desacuerdo y tratar de arreglar esto vale el canal de Papi Arca está en la parte de abajo gente y espero no lo tomen a mal no es que me haya vendido porque si hubiera sido un vendido y ustedes conocen quienes fueron los que se vendieron hace años y sabían ellos cómo actuaban yo la verdad por más que tenga el apoyo de ellos y de ustedes y de Papi Arca voy a seguir para adelante con ustedes y que vuelvo a repetir así como logramos el desvaneo de cuentas vamos a lograr más cosas si todos estamos juntos vale entonces espero su apoyo y apoyen a Papi Arca el canal de YouTube de él está en la parte de abajo chao gente